La pandemia, las maneras de enseñar, al tomar las clases han cambiado, ahora son en línea, pero no hay un manual, no hay algo que esté escrito, todo se ha ido improvisando y sobre la marcha se ha ido acomodando. Vean lo que hizo una maestra chilena para poder lidiar con sus alumnos que siempre apagaban la cámara, escuchen. Algunas preguntas con nota a todos los niños que tengan la cámara apagada, así es que voy a comenzar con el... ¡Ah, me atendieron! ¡Ahí estaba la solución, señores! Le dijo a los alumnos, les voy a empezar a hacer preguntas a todos los que tengan la cámara apagada, y así como lo vieron, todos se prendieron. Vean, vamos a verlo de nuevo para disfrutarlo. A todos los que tengan la cámara apagada, así es que voy a comenzar con el primero. ¡Ah, me atendieron! ¡Bravo por la maestra! ¡Bravo por la maestra! ¡Bravo! 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 ¡Oye, pero no es fácil lidiar con tanto huevo! Pero la maestra lo disfrutó porque al final se ríe y dice, jaja, es una broma, muchachos, lo vi en un TikTok. ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero exactamente! ¿Qué hacen después de que les dice que es una broma? ¡La paga! No, quién sabe, pero cómo la creatividad de la maestra, cómo cambia la situación totalmente. ¡Claro! ¡Claro! ¡Maravilloso! Ya sabe qué aplicar si usted es maestro y no le hace caso. Y esto fue la nota del día. ¡Aprobada! ¡Gracias, Enrique, por la nota del día! ¡Gracias! ¡Gracias!